Música 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 Ahí viene el pasaje Pasaje en el biopsis Música 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 Oye que no sabe Que no sabe Me falta Expediential Música 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 jajajaja un botten ¡Qué rico! El pulmón está en la del ramón Yo soy frío, me traí una lagónica me traí una cero cuento Esa es una tan buena Esa es la pabella ¡Mira! ¡Mira! ¡Vaba con Él! ¡Vamos! Mira, el pulmón está en la deliciosa Mira escucha Topi Escucha el que escucha Como lo que escucha A ver, a ver A ver, mira ¡Vide H! Mata el tío guarda que nos lo costó Hostia Miguel, es 12 Muy稚园 Uff Uff, casi daño chaval Solo Puta Te escuadría de su normal Ale, dale, dale Dale, mata, dale Dale, dale 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!